soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal comenzaremos con el mensaje angelical te invito a que te suscribas a mi canal a que compartas comentes y le des me gusta a los vídeos para ti querido cáncer en esta semana te dice el universo por medio de los ángeles que todas las oraciones que tú realices a lo largo de esta semana serán correspondidas esto quiere decir que estos maravillosos seres de luz que son los ángeles te estarán acompañando a lo largo de esta semana y todo lo que tú necesites en tu vida ellos te lo van a conceder para eso es algo muy sencillo debes de tener mucha fe debes de creer en estos maravillosos seres y dejar que ellos actúen en tu vida a lo largo de esta semana en la salud te dicen los el universo que viene una transformación si tú realmente quieres recuperar tu salud física mental espiritual debes de aperturar te a dejar que el mundo espiritual actúe en tu vida y que te vayan dando la pauta te vayan guiando te vayan llevando por el camino de la paz de la felicidad de la tranquilidad para que entonces comiences a recobrar tu salud en todos los aspectos de tu entorno en el dinero te dice el universo ten mucho cuidado con la ambición si tú tienes un negocio te dice el universo ten cuidado de cómo lo estás manejando el negocio no nada más es de recibir también es de dar de invertir de hacer estrategias importantes para poder estar siempre equilibrados con lo que entra a con lo que sale con las inversiones con las personas que te rodeas ten mucho cuidado con esa ambición porque a veces todo lo quieres para ti no quieres dar nada a cambio en en el lugar en donde te encuentras laborando de igual manera ha llegado el momento de que compartas tu conocimiento deja de ser una persona egoísta con las personas que van llegando con los compañeros que van llegando a este lugar de trabajo comparte lo que tú sabes comparte esa experiencia que el universo te ha brindado a lo largo de estos años de trabajo y esto vas a ver que vas a crear un muy buen equipo de trabajo y se te va a ver reflejado en las cuestiones económicas o de los ingresos que la empresa te pueda brindar económicamente hablando si todavía no tienes trabajo te dice el universo que en el momento en el que empieces a ser una persona humilde una persona centrada de saber que no vas a llegar directamente a mandar en un lugar tienes que empezar desde abajo porque el universo en un momento te dio todo y no lo supiste aprovechar ahora es tiempo de demostrar esa humildad de demostrar esa calidad humana que te caracteriza y empezar a trabajar desde abajo ir creciendo demostrar que sabes trabajar para que el universo pues bueno te ayude a subir de nivel de a subir a un mejor puesto en el amor te dice el universo es muy importante que concluyas todas esas energías negativas que no te han dejado estar bien o disfrutar una nueva relación en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad en la que tú vivas te dice es muy importante que concluyas tu relación pasada ya fue ya terminó ya no tienes por qué estar mandando el mensaje a ese ex a esa persona del pasado ya no tienes por qué estar en comunicación estar buscando información de él o de ella ya pasó eso no te está dejando caminar en esta nueva relación y sabes que es lo peor de todo que la persona con la que tú te encuentras se está dando cuenta que todavía estás anclado o anclada en la relación pasada y no tarda en darte las gracias y en concluir esta nueva relación así que si tú estás a gusto con esta persona dale la oportunidad al universo y a ti mismo a vivir una muy bonita relación para los que se encuentran casados les dice el universo es momento de concluir toda energía negativa si tú crees que ya no hay solución en tu matrimonio entonces termina lo de la mejor manera si tú crees que todavía hay solución para restaurar y para poner nuevos cimientos y fortalecerlos en tu relación pues entonces empieza a trabajar en un canal de comunicación con tu pareja para que de ahí se empiecen a agarrar empiecen a tomar fuerza y resurjan nuevamente y salgan adelante si te encuentras soltero o soltera te dice el universo que en el momento en el que tú concluyas esas emociones negativas de un pasado hoy debes de darte cuenta quién eres qué quieres y hacia dónde vas tienes que concluir todas esas emociones negativas él fue mi culpa fue porque yo lo provoque fue porque no 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 quítate todo eso de la mente y empieza a vivir realmente en lo que tú quieres empieza a trabajar en esa idea de un nuevo amor de cómo lo quieres vivir de cómo quieres que sea la persona para que entonces tú le mandes esa señal al universo y el universo te responda poniendo al amor indicado en tu vida ok en tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el jueves tu número de la suerte es el 469 y el color que te va a ayudar a que esta semana los ángeles escuchen tus oraciones a que esta semana puedas concluir todas esas energías negativas es el color verde y morado en cualquiera de sus tonalidades como recomendación yo te invito a que esta semana te realices un baño de ruda esto te va a ayudar a cortar cualquier energía negativa y te va a ayudar también a que puedas tomar decisiones y concluyas las cuestiones que no te dejan avanzar a lo largo de esta semana si tú deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima